Antes de comenzar no se olviden de darle like al video y suscribirse para más videos diarios. Cuando hablamos de bariloche es imposible no mencionar o recordar la popular leyenda de Nahuelito. Este es una criatura acuática desconocida que de acuerdo a creencias populares habita en el lago Nahueluapi bariloche argentina. El origen de esta leyenda viene desde épocas previas a la conquista donde los indígenas relataban de la presencia de criaturas acuáticas y no fue hasta 1910 donde se dio el primer registro del avistamiento de este extraño animal quien dicen que medía entre 5 a 7 metros de largo y sobresalía del agua unos 2 metros. Y así fue que cada cierto tiempo personas afirman haber visto a este animal saliendo del lago. Este domingo 21 de enero dos turistas se encontraban disfrutando en este lago cuando llegaron a ver algo muy extraño. No dudaron en grabarlo sin acercarse ya que no sabían de qué animal se trataba. Algo grande avanzaba por el lago solo se podía ver como que algo sobresalía de entre las olas que generaba el movimiento. Los testigos aseguraban que no se trataban de olas ocasionadas por el viento ya que si no también habrían olas donde estaban. Minutos después se volvió a sumergir y desapareció. No volvieron a verlo de nuevo. Hay que recordar que hace dos años una mujer llegó a grabar una extraña silueta saliendo del lago. Lamentablemente la calidad del vídeo no fue muy buena. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen en la existencia del abuelito? No es la primera vez que sucede y tampoco creo que será la última. De igual manera y como siempre cualquier novedad les estaré informando.